Nada me importa ser, no más en tu querer, solo sé que tú me gustas como mujer. Nada me importa ir, siempre, siempre detrás de ti, pues yo sé cómo te gusta verme sufrir. No importa si te vas, sé que no olvidarás lo que te di y lo que tú me diste a mí. No importa si después buscas otro querer, nadie tendrá lo que de ti fue para mí. Nada me importa ser, no más en tu querer, solo sé que tú me gustas como mujer. No importa si te vas, sé que no olvidarás lo que te di y lo que tú me diste a mí. No importa si después buscas otro querer, nadie tendrá lo que de ti fue para mí. Nada me importa ser, no más en tu querer, solo sé que tú me gustas como mujer. 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 Pero tú me gustas como mujer. Perdón.